Hoy en Boatwork Live, remodelaremos el baño de mi suegra para Navidad. Aunque este video llegue un poco tarde. Mi suegra hizo tanto por nosotros este año. Recogió a mi hijo mayor de la escuela. Nos sacó de un par de apuros, de inmediato dejando de lado lo que sea que estuviera haciendo para ayudarnos, y yo realmente aprecio todo eso. Así que cuando Home Depot me contactó para hacer una remodelación de baño patrocinada con el sistema Delta Upstyle, no hubo nadie más merecedor que mi suegra, Ruth. No tenemos mucho tiempo que perder. Hagámoslo. Muy bien, es hora de la demolición. Debes pensar ciertas cosas al prepararte para una gran remodelación de baño como ésta. Estas son mis tres principales. ¿Qué problemas vas a tratar de resolver? ¿Y qué problemas no vas a tratar de resolver? El principal problema a resolver fue el posicionamiento de la ducha. Lo siguiente es qué deberías hacer y qué no deberías hacer. Puedes hacer cualquier cosa, lo que quieras, pero qué horas de manera confiable y dentro del plazo del proyecto. Yo no me siento cómodo haciendo plomería. Así que contraté a alguien. Lo siguiente es qué permisos e inspecciones necesitas. Nada va a estropear tu proyecto como tener que arrancar todo. Que lo inspeccionen y luego volver a hacerlo. Siempre al inspeccionar las cosas, te ahorrarás problemas a largo plazo. Mientras hablábamos de prepararnos, yo arranqué todo el baño viejo y eliminé toda la evidencia. Con la página en blanco viene lo difícil. La parte más complicada de esta remodelación y el mayor problema que decidí resolver fue rotar la bañera a noventa grados y sacarla de la pared de unos dos pies. Por suerte, mi hermano menor, que tampoco había hecho nunca nada como ésto, vino a ayudarme. Esta casa se construyó en el ochocientos noventa y cinco. Y nada está nivelado o aplomado, así que usé una tiza para marcar la referencia. Usar una línea de tiza como referencia y crear mi propia línea recta para trabajar. Es un truco que aprendí trabajando en casas antiguas por último. Y si no tienes ganas de cuadrar y aplomar las cosas, elige un punto de referencia y trabaja a partir de allí. En este caso, afronté una placa base a la línea recta que tracé, y luego usé esa placa base como referencia para instalar el marco con el que luego construí. Otra cosa difícil con el marco era en la parte superior de la pared donde la línea del techo estaba atornillada. Si los tipos de la casa vieja estuvieran aquí, seguro habían arrancado el techo de este lugar para poner uno nuevo, pero desafortunadamente yo no tengo tiempo ni dinero ilimitados. Lo siguiente fue hacer todo el panel de yeso posible. No solo quedaban algunos remiendos de la demolición. Luego apliqué cinta y yeso. Algunos de ustedes harán aplicar cinta y yeso muy bien, pero yo no. Mi estrategia cuando hago paneles de yeso es poner la mayor cantidad de yeso posible en una junta y luego arreglarlo lijando. En retrospectiva, también podría haber delegado esto. ¿Cómo puede distinguir una remodelación hecha por un recolador por la calidad de las juntas? Ésta me permitió poner un mínimo de cinta y yeso y no tener que preocuparme por estropear todos los bonitos acabados. El paré de todas las paredes con una capa de tapa poros, usando este rociador sin aire, y luego puse una capa de pintura antes de continuar con el resto del proyecto. Al terminar lo sucio, llamé a mis amigos plomeros para instalar las tuberías y colocar la bañera. Esto es algo que podría haber hecho si hubiera tenido tiempo, pero debía terminar todo con inspecciones antes de las vacaciones, así que dejé que a un profesional le cierra. Una vez instalada la bañera, instalé el sistema exterior de la bañera de Delta. Este sistema se llama Upstyle, y está disponible para duchas independientes y combos de ducha de bañera como ésta. Está diseñado para poner, en un hueco como el que recién construimos, casi todas las duchas son así. Pero usted tiene aspecto de azulejo tipo metro. Pon un lugar para instalar azulejos de vidrio decorativos empotrados, dándole al exterior de la bañera prefabricado y fácil de instalar un aspecto de azulejo a medida de primera calidad. También puede ahorrarte mucho dinero, en comparación con contratar a alguien para azulejar la bañera. No sé por qué este año le pagué a alguien, para hacer eso en otra remodelación de bañera. El sistema Upstyle es bastante fácil de instalar. Solo tornilla tiras de enrazar al marco de tu hueco, y luego adhiere todo con tornillos y brocas de construcción. Una vez instalado el sistema, pasamos a azulejar el piso y el inserto de azulejos. Pensé en colocar tablas de cemento sobre las tablas de piso existentes, con una capa de mortero y de tornillos para cemento. Esto le dio al piso algo más de rigidez y estructura para pegar los azulejos. Así evitamos líneas de lechada quebradas. Con las tablas de cemento puestas y el mortero seco, usé el mismo mortero para poner los azulejos. Para dar a los azulejos imitación madera, un aspecto de piso de madera real, escaloné las juntas al azar. Corté azulejo por medio, en largos aleatorios en la primera trayectoria, con una hoja de diamante contínua en la amoladora, para dejar cada azulejo prodigio. En los azulejos tipo madera, debes buscar reiteraciones para no repetir patrones, pero no encontré ni una en estos azulejos. Solo usé seis cajas, pero si el espacio fuera mayor, habría sido más cuidadoso para evitar repeticiones. La amoladora de cuatro pulgadas, sirve con azulejos de cerámica, pero para los de vidrio alquilé una sierra húmeda en el Home Depot. Al usar una sierra húmeda de azulejo, hay dos cosas importantes a verificar. Una es el flujo de agua de la bomba para garantizar que las cuchillas se enfríen adecuadamente. Y la otra es asegurarse de tener instalada, una hoja de diamante de borde continuo para vidrio. Sin ese corte continuo y la hoja de vidrio, es muy posible quemar y quebrar los azulejos. Por eso, al usar una sierra húmeda, no prestar atención a estos dos detalles, puede hacer desperdiciar muchos azulejos y mucho tiempo. Dado que el sistema Appstyle de Delta, está hecho de un material proclínic, en realidad no funciona con la reamasa. Por lo tanto, estos azulejos se deben instalar con un adhesivo de cocina alce de silicona. La mayoría de los que vi instalar este sistema, usaron rejillas de azulejos de vidrio, pero yo quería continuar el aspecto de azulejos tipo meta. Así que instala estos azulejos truquesa de dos por ocho pulgadas y media, para seguir con esa apariencia tipo metro, y para traer algo del color de las paredes al exterior de la bañera. Una vez que el adhesivo se seca por completo, durante veinticuatro a cuarenta y ocho horas, puedes sacar los espaciadores y comenzar a enlechar. Es el mismo proceso para enlechar cualquier azulejo. Sólo pon la lechada y limpia el exceso. Cuando la lechada se seque durante unas doce a veinticuatro horas, puedes eliminar los residuos con una esponja húmed. Un vaso adicional que podría ser útil, cuando usamos adhesivo de cocina, es usar un borrador mágico para eliminar los residuos de silicona. Eso es muy desagradable. Luego de ensamblar por completo, la bañera y su exterior, terminé el panel de yeso dejando un hueco de noctavo de pulgada, que luego puede emasillar. De esa manera pude obtener una transición continua entre el azulejo y el panel de yeso. Y con eso terminamos la parte más difícil de la remodelación del baño. Sólo quedaba a ser acabado sin fontanería menor. Elegí un aspecto moderno, fácil pero prolijo, para decorar este baño con tablas de uno por cuatro. De esta manera, no tuve que hacer ningún biselado o remate complicado, lo que habría sido una pesadilla en esta casa vieja. Y, por último, el inodoro parece una tarea abrumadora, pero es muy fácil. Tiene tres juegos de cajones de cola de Milano con herrajes de cierre lento. Ese fue uno de los desafíos de diseño al construir el tocador en la otra renovación de baño que hice este año. Tardó que vi en este proyecto trabajando con homie-pod. de Home Depot es la cantidad de cosas increíbles que tienen en su sitio web que nunca verás en una tienda. Hablo de soluciones a medida con piezas acabadas de calidad. Uno puede decorar un espacio con cosas de aspecto a medida del sitio web de Home Depot con precios que uno esperaría al comprar en Home Depot. Puse los enlaces de los productos que usé en este proyecto y del artículo del blog en el sitio web de Home Depot. El enlace está fijado en los comentarios arriba y en la descripción a continuación. Cosas realmente geniales. Finalmente, con todo el equipo instalado, llegó el momento de traer las puertas de vidrio templado para los cerrajes de puerta corrediza tipo granero. Una vez tuve una mala experiencia con un vidrio templado. No quiero hablar de eso, pero siempre me dejó el vidrio fuera de la habitación hasta el último minuto. Con todo instalado, solo me quedaba un poco por pintar. Simplemente terminé de pintar las molduras, de retocar el techo y las paredes. Ahora que he terminado, traigamos a mi suegra y veamos qué opina ella. Tomé el control de tu casa durante bastante tiempo y había un desorden de herramientas aquí. Pero al fin terminamos el baño, lista para verlo. Súper lista. Vamos a verlo. Mira la ducha nueva. La giró en 90 grados. Para que no te golpearas la cabeza con el techo inclinado. Increíble. Este es el sistema abstray de Delta. Con incrustaciones de solejos. Así que tiene solejos turquesa, que sé que es el color favorito de tu hija, pero se verán muy bien en esta habitación. Sabía que te gustaban mucho las plantas de interior. Estas son falsas, pero puedes reemplazarlas con las tuyas. No quería que se murieran mientras hacía el baño. Y esto aquí es el lindo sistema de grifería de Delta. En realidad, el espejo también es de Delta. Todo esto es de Home Depot. Este es un tocador de roble de tipo antiguo. Realmente genial. De la serie de diseñadores de Home Depot. Está bueno porque tiene mucho espacio para guardar cosas. Antes solo había un armario feo abajo. Se cierra automáticamente. Así que es muy lindo. Y luego aquí puse una especie de estanterías para adornos. Algo donde puedes poner lo que quieras. Le puse algunas cosas lindas. Tienes toallas nuevas que combinan con la decoración del baño. Y tienes un inodoro que se cierra lentamente. Igual que en nuestra casa. Para que los niños no se aprieten los dedos en el inodoro cuando vengan a visita. Todo salió muy bien. Estoy contento. Hermoso. Lo hiciste muy bien. Es genial. Me encanta. Bueno, sí que feliz Navidad de nuevo. Estoy muy contento de cómo salió la remodelación de este baño. Y fue lindo poder hacer un gran gesto por mi suegro. Nos ha ayudado mucho este año. Fue increíble. Y ya tengo ganas de hacer más cosas buenas por el mundo el próximo año. Tengo un par de proyectos de calidad interesantes. Así que suscríbete, suena esa campana y estate atento. Tenía mucho más por venir este año. Y si deseas ver más sobre este proyecto, mira las publicaciones del blog de Home Hipotenusadas y en la descripción a continuación. O visita WoodworkLive.com para más detalles, como las herramientas y las técnicas, los detalles de este o cualquier otro proyecto. También echa un vistazo a la construcción del tocador que hice en una remodelación a principios de este año. Eso va a estar aquí en el enlace al final. Y también otro video que al parecer es algo que YouTube cree que te gustará. Gracias por vernos y siempre recuerda, mantén tus herramientas y tu mente afiladas.